eso le da valor a sus clientes otra vez cómo se diferencia si yo les pregunto a ustedes por qué tengo que tomar el curso de ustedes y no de los que ya están en el mercado qué cosas me ofrecen ustedes que no ofrecen los demás tenemos que responderle en una sola en un solo minuto en sólo en unos tres segundos no yo hago eso no entonces por ejemplo una forma no digo que sea la solución hay que investigar podría ser de que todos los alumnos que lleven sus cursos tengan tener respaldo una plataforma que puedan este que puedan revisar los materiales de clases por de repente unos tres meses es como un valor agregado en un cd una plataforma incluso si estas plataformas de 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 lms permiten inclusive el tema de una especie de comunidad tipo o tipo facebook entonces los alumnos mismos pueden interactuar etcétera algo que les que le que le genera un valor agregado a los a los usuarios finales son ideas para 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 conversar bien ok entonces vamos a trabajar el tema de costos correcto algunos conceptos importantes cuando hablamos de costos de nuestro negocio nosotros somos emprendedores nosotros usualmente usamos nuestros activos para el negocio yo uso mi celular está mi nombre nombre de empresa de repente no de repente uso mi vehículo trabajo en mi casa hago trabajar a mis hermanos no digamos entonces en muchas veces muchas veces uso recursos familiares o personales en el negocio y como de buena manera son gratuitos porque mi padre mi madre o mi hermano no me están cobrando no los considero como costos qué pasa por ejemplo si pones el negocio compras la mercadería la llevas a tu casa tú vives este sola con tus padres con tu papás llevas la mercadería la guardas ahí digamos un cuarto tus padres como buenos padres te van a dejar porque quieren que tú crezcas el negocio crece ya necesitas un tres espacios más usar la sala tú puedes pensar que hija tienes que ir a otro lado y cuando te vas a otro lado te das cuenta de que tienes que incurrir en costos de alquilar y tus costos cuando hiciste la cotización para tus clientes finales no estaba incluido el costo de alquilar entonces a pesar que no te cobre tenemos que tenemos que tenemos que incluirnos tema importante no entonces qué cosas estamos este qué cosas qué cosas no estamos poniendo en el negocio hay cuatro tipos de costos en este en este modelo costos de producción los que requieres para hacer el servicio en este caso para hacer las las confecciones para hacer los jugos costos de producción en los cursos sería los profesores el material de trabajo básicamente eso el alquiler de salón de repente costos de casos de comercialización lo que me cuesta conseguir los clientes vendedores llamadas por teléfono reuniones los que van a vender empresas tienen que tienen que hacer este en el caso papelería enviar empresas todo todo eso de ahí publicidad está por ahí también costos de gestión relacionados a la administración del negocio puedes estar tú también ahí como trabajador el alquiler de la oficina teléfono luz agua entre otras cosas no y aquellos que van a pedir un préstamo los intereses forman parte de los costos financieros correcto se bajó la se bajó la temperatura quiere un poquito menos también ahí me avisa me avisa porque cuanto menos temperatura me he dado cuenta que la gente tiene más cuanto más temperatura menos pequeño estudio bueno ok entonces se acuerdan una de las preguntas de la clase cuál era qué cosa queríamos encontrar el punto de equilibrio no es cierto bien vamos a ver si estamos ganando o estamos perdiendo costos fijos y costos variables primer concepto importante me imagino que muchos de ustedes saben eso así que les pregunto directamente qué son costos fijos son costos que vas a tener que pagar independientemente si vendas un producto o 100 productos no se modifican en relación a la cantidad alquiler por ejemplo es uno de ellos en negocios pequeños también son los trabajadores vendas un poco vendas bastante de todas maneras tienes que tener servicios en algunos casos pueden estar costos variables son costos que aumentan o disminuyen en relación a la cantidad producida y vendida materia prima y los insumos por ejemplo para cocina que otros variables podrían haber alguna empresa de capacitación y de hecho lo tienes en la mano en realidad el material por ejemplo no material a más a más a más cantidad a más alumnos obviamente más material correcto bien entonces sucede en algunos casos de que tú puedes decidir si uno de tus costos es fijo o es variable como es esto en el caso por ejemplo de tu negocio tú puedes decidir producir la mercadería con lo cual tienes que comprar máquinas y vienen a ser costo fijo o puedes mandar a hacer maquila para que te cobren por prenda producida en este caso es costos variables correcto de repente puedes tener profesores a tiempo completo en tu empresa de capacitación o puedes contratarlos por horas puedes tener trabajadores a medio tiempo trabajadores a tiempo completo entonces uno inclusive podría dependiendo del tipo de costo transformarlo en fijo o invariable correcto entonces acá viene un tema un tema de planteamiento estratégico un tema un tema de estrategia si yo pudiera elegir mis costos que preferiría que sean costos fijos o que sean costos variables a ver quién dice fijos y quién dice variables quién dice por qué fijos estamos 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 en clase así que o sea tú dices de que te determina ya una cantidad y con eso ya sabes o sea ya sé que tengo que hacer más de esa cantidad para ya empezar a ver algo ya quién 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 este preferiría que sus costos sean costos variables a 100% por qué por qué por qué por qué porque depende de la demanda yo este incrementaría mis costos de color de demanda ya por qué por qué tú que tú que deseas vender yo este como se llama productos de computadora ok entonces imagínate que acá está vamos a poner vendes vendes accesorios es cierto entonces una opción es de repente creas una página en facebook aunque es un costo fijo en realidad pero pero mínimo digamos no hace publicidad en facebook por acá y tú dices cada vez que alguien me compra no es cierto yo voy a la importadora en comics por ejemplo que vende equipos electrónicos y compro los celulares a 300 dólares y los vendo a 400 si yo vendo si yo vendo 10 celulares mis costos aumentan a 3000 pero mi ganancia a 4000 si no vendo nada mi ganancia es cero y mis costos en un caso extremo serían 0 y Gracias por ver el video.